Yo quedé así con mi idea Yo que nací sin poder Yo que luché por la libertad Pero nunca la pude tener Yo que viví entre machistas Yo que morí en el alta Yo que nací con los que estaban bien Pero a la noche estaba todo mal Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Mientras los dos dan los cables Cazando en jenes Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Mientras los chiquitos Ayer en la esquina Pegan las piedras Yo fui educado con odio Y odiaba a la humanidad Un día me fui con los grifis Y tuve un amor y también mucho más Ahora no estoy más tranquilo Y porque tendría que estar Todos testigos Sin entender Y todavía me siento una loca Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Mientras los dos dan los cables Cazando en jenes Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Mientras los chiquitos Cazando en la esquina Pegan las piedras Yo fui educado con odio Y odiaba a la humanidad Un día me fui con los grifis Y tuve un amor y también mucho más Ahora no estoy más tranquilo Y porque tendría que estar Todos testigos Sin entender Y todavía me siento una loca Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Mientras los dos dan los cables Cazando en hoteles Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Mientras los chiquitos Cazando en la esquina Pegan las piedras Cazando en hoteles Cazando en hoteles Cazando en hoteles Gracias por ver el video.